Han cambiado las aulas universitarias por el Palacio de Congresos. Es el día de la graduación del alumnado de enfermería de la Universidad Cardenal Herrera Ceu de Valencia. Un día muy esperado. Estoy súper contenta de haber acabado ya y poder ir al mundo laboral. Estos cuatro años han pasado rápidos, la verdad muy contento. Estoy muy satisfecho con la universidad. Me emocionada por haber conseguido uno de los sueños de mi vida. Lo que me gusta mucho es intentar ayudar a la gente. Han sido cuatro años de trabajo intenso que ha merecido la pena. Hemos aprendido mucho de los profesores, de las prácticas internas, de las prácticas externas. Y sobre todo también el tener un grupo que ha hecho bastante piña y que siempre nos gusta comparar un poco las prácticas, lo que sabemos unos, lo que han hecho otros. Ha favorecido el aprendizaje. Con una parte práctica que al principio da respeto, pero de la que salen bien formados. De urgencias es una parte muy buena para soltar mano, para soltar habilidades. Y también con la parte de quirófano, a mí personalmente, por el trato y la actitud que tienes que tener. Me ha sido bastante útil, la verdad. Con la imposición de esta beca se pone punto y final a la formación de grado, aunque a quien estudia doble titulación todavía le queda un año. Mi meta era, bueno, comienzo a las dos y una vez empezadas, pues veremos cuál dejo. A día de hoy acabamos fisio y me queda un año más, que es enfermería. Y bueno, el balance que yo hago es bastante positivo. Ha sido duro, pero bueno, como todo, ¿no? Un poco de esfuerzo y también es una buena etapa, muy bonita universitaria. Una etapa que algunos alumnos de fisioterapia han vivido lejos de su país, aunque hay quien piensa ya en seguir formándose aquí. Y para el alumnado de ambas titulaciones, no han faltado los buenos consejos de su padrino y su madrina de promoción respectivamente. Que respeten al paciente y que se hagan respetado. Respeto entre compañeros y respeto entre profesiones que forman parte del equipo de salud y sobre todo vocación. Me voy a centrar en la humanización de la asistencia sanitaria y la formación, el esfuerzo y el estudio día a día. Son la promoción número 13, pero ni las supersticiones pueden parar a esta nueva promoción de graduados formados y preparados para dar lo mejor de sí para la enfermería.